se pone mi tío biden me quitó los fustan y me dio el permiso de trabajo que tú me quieres decir con esos tígitos que trabajes yo no voy a trabajar porque yo no vine a este país a trabajar si en mi país que era mi país yo no trabajaba quien te dijo a ti que yo voy a venir a este a trabajar y a pasar trabajo trabajando yo no voy a trabajar yo lo que quiero es comida si quiere devuélveme los fustan y con el permiso de trabajo porque yo no voy a trabajar yo no voy a trabajar yo vine aquí a dormir hasta las 3 de la tarde a descansar que me pasé tremendo trabajo en la travesía